Vamos a ver cómo solventa este ruido del disco frenándose con la pastilla, cogemos una llave Allen, desatornillamos uno de los tornillos de arriba, de los dos tornillos que sujetan la pinza a lo que es el patinete, aflojamos un poco el tornillo y en el momento que vemos que ya podemos mover la pinza, la movemos hasta que veamos que ya no roza. En caso de que no consiguieramos que dejara de rozar, atornillamos otra vez y probamos con la otra, con el otro tornillo y moviendo la pinza desde el otro lado. Aquí en este caso, ahora me está rozando, voy a moverlo un poco, ahora mismo en ese punto no roza, la rueda gira, no se escucha el sonido del roce y la rueda va libremente. Al soltar vuelve a rozar, tengo que mantener la pinza ahí y atornillar. Tengo que buscar el punto, hay el punto en el que no roza y atornillar. A veces se tarda un poco, hay que intentarlo un par de veces. Tengo que buscar el punto en el que no roza y atornillar. Gracias por ver el video.